El aumento salarial para los activos en los rubros Racionamiento y equipamientos y uniformes Lo que da un total de 450 pesos En negro por supuesto También anunció que por única vez Por única vez Un plus de 1200 pesos Quiero decirles a todos que esto No colma la expectativa de nuestro reclamo de recomposición salarial A tal motivo este viernes Viernes 5 de diciembre Nos juntaremos Los de la costa del Uruguay Y la costa del Paraná Norte En Plaza 25 de Mayo a las 8 de la mañana Para reclamar la respuesta que nos debe el gobierno Ante el petitorio entregado También buenas noticias Se plegarán retirados de penitenciaria de la provincia Hemos tenido adhesión en la ciudad de Goya Hemos también tenido adhesión en Bellavista Hemos tenido adhesión en Pedrado Que se juntarán en la plaza junto con nosotros A esperar la famosa respuesta que nos prometieron Yo me pregunto también Ante una declaración del señor gobernador de la provincia El doctor Ricardo Colombi Donde anuncia un tinte político Que este reclamo tiene un tinte político Me gustaría saber cuál es Bueno amigos Creo que es todo por hoy Y seguimos sumando a las buenas causas Mi nombre es Alejandro Bertotto Y los espero el día viernes En Plaza 25 de Mayo, Corrientes ¡Gracias!